la eficacia de las vacunas, sí, sí hay una mejor que otra, la verdad es que, pues uno no escoge qué vacuna quieres, es la que te llegue, la que te aplica, la que hay que aplicarse, y bueno, vamos directamente con el doctor Héctor Raúl Pérez, miembro de la sala de situación de la Universidad de Guadalajara, a quien le agradezco, me tome la llamada para que nos clarifique, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre vacuna y vacuna? Y si todas tienen una misma eficacia. Doctor, ¿cómo estás? Te saludo, buenas noches. Hola, Raúl, qué gusto saludarte, buenas noches, gracias por la amable invitación, como siempre. Doctor, a ver, hay personas que están inquietas porque reciben tal marca de tal laboratorio de la vacuna, ¿sí? ¿Qué, qué, qué diferencia hay entre una y otra y qué hay que considerar, doctor? Mira, Raúl, en general, las vacunas que se están aplicando en nuestro país son muy buenas vacunas, tanto desde el punto de vista de eficacia, como desde el punto de vista de seguridad. Cuando hablamos de eficacia, es la capacidad de la vacuna para evitar que aparezca infección grave, para evitar que un paciente que tiene COVID tenga que hospitalizarse y, evidentemente, para evitar que la gravedad pueda llevar a un paciente determinado a la muerte. Las vacunas, esto hay que aclarárselo a nuestra amable audiencia, no evitan que una persona se infecte con determinado microorganismo. Las vacunas, lo que particularmente evitan es que una determinada enfermedad se vuelva grave, se presente como una enfermedad grave. Entonces, partiendo de ese hecho, diría por principio de cuentas que las personas no deben perder de vista al seguirse protegiendo con la utilización de cubrebocas, sana distancia, todo lo que hemos platicado en múltiples ocasiones, como medidas básicas de prevención. Pero en relación a la eficacia y seguridad de las vacunas, tu pregunta específica, mira, prácticamente todas las vacunas, cuando se completa el esquema de dos dosis o en las que es el caso de una sola dosis, bueno, todas estas vacunas tienen una eficacia por arriba del 90%. Quizás la que tiene una eficacia un poco menor, son cinco puntos porcentuales, es una de las vacunas que provienen de China, que tiene una eficacia de aproximadamente el 85% una vez que se han tenido las dos dosis. Sin embargo, es un buen nivel de eficacia. Cuando hablamos de seguridad, nos referimos a los eventos adversos que se pueden presentar. En todas ellas, aproximadamente el 35% de las personas pueden tener un evento adverso leve y estos eventos adversos incluyen dolor de cabeza, dolor en el sitio de la inyección. Puede haber algo de fiebre, puede haber dolores musculares, dolores articulares, puede existir cansancio durante las primeras 24 o 48 horas. Pero en cuanto a eventos adversos graves, solamente se están presentando en uno de cada 100 mil personas vacunadas, una de cada 100 mil. Y cuando hablamos de eventos adversos graves, bueno, son esos eventos que pueden poner en riesgo la salud y la misma vida. Uno de cada 100 mil. Esa es la frecuencia con la que se están presentando. Entonces, en general, la posibilidad es muy remonta, definitivamente. Y soy enfático en esto porque, mira, en semanas previas se ha hablado mucho de eventos adversos trombóticos, por ejemplo, con la vacuna de AstraZeneca. Sin embargo, el número de eventos que se presentaron y que están reportados en una publicación científica muy seria de la revista New England en Journal of Medicine, son solamente 20, 22 eventos en 18 millones de personas que recibieron esta vacuna de AstraZeneca. Entonces, realmente es muy remota la posibilidad de un evento adverso grave. Creo que las personas deben brindarle la confianza a las vacunas que se están utilizando en nuestro país. Y la que te toca. Oye, doctor, a ver, otra pregunta que ha sido y cada día es más frecuente. Sí, una persona que se colocó, de acuerdo a su región, una Pfizer, sí, pero ya pasaron esa ventana que de alguna forma recomienda el laboratorio Pfizer, que era 21 días, y el gobierno dice es que es de 21 hasta 40 días, sí. De alguna forma, esa ventana es movible y no pierde la eficacia a la vacuna al recibir la segunda dosis. Fíjate, Raúl, que eso es real. Eso definitivamente no lo estoy viendo como un pretexto por alguna tardanza, porque sí está publicado, sí está en artículos científicos identificado este periodo de ventana que tiene cierta flexibilidad entre la primera y la segunda aplicación. Por ejemplo, incluso con la vacuna de AstraZeneca, este periodo puede ser de hasta 90 días. Se ha encontrado que quien recibe la segunda dosis a los tres meses no pierde el nivel de eficacia, por ejemplo, con el caso de la vacuna de AstraZeneca y con el caso de la vacuna de Pfizer, por ejemplo, se puede tener todavía muy buen nivel de seguridad y de eficacia cuando la segunda dosis se aplica hasta el mes y medio de haberse aplicado la primera inoculación. Bien, entonces no pasa nada. Oye, finalmente, doctor, una pregunta, si yo me coloqué la primera vacuna AstraZeneca y me coloco o me toca la Pfizer, si si combino vacunas, ¿qué pasa? No pasa algo negativo, pero también puede disminuirse la eficacia del biológico. En ese sentido, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sigue siendo utilizar la misma marca, utilizar la misma vacuna con sus dos dosis correspondientes para cuando así es el caso. No combinar es en este momento la recomendación. Correcto. Hay algunos estudios corriendo en la actualidad para poder responder a esta pregunta, pero todavía no existen resultados que nos permitan en este momento decir, te pusiste una primera dosis de Astra, bueno, puedes ponerte una segunda con Sputnik, por ejemplo, porque en el caso de esas dos vacunas, digamos, utilizan la misma tecnología, la misma biotecnología para inmunizar. El caso de Moderna y de Pfizer también utilizan la misma biotecnología, que es a través de algo que conocemos como RNA mensajero. O sea, hay vacunas que podrían ser más compatibles para poderse combinar, pero Raúl, en este momento todavía no existe por parte de la Organización Mundial de la Salud una conclusión de que sí se puedan llevar a cabo este tipo de combinaciones. Por ahora la recomendación sigue siendo misma vacuna, las dos dosis, para cuando el caso es de dos dosis. Y la que tengas a la mano es la mejor, todas son buenas, sí, y bueno, ya lo que nos has comentado, o sea, no hay una que sea mejor que otra, y bueno, esperemos que todos tengamos a la brevedad las dos vacunas colocadas para las que son lógicamente doble. Doctor Héctor Raúl Pérez, te agradezco como siempre nos tomes esta llamada. Es para mí siempre un gusto, estimado Raúl, gracias por la amable invitación y yo siempre para servirles. Gracias doctor, te saludo, muy buenas noches. Gracias. Gracias.